Fernández que abre para la oreja por el sector izquierdo, otra vez para Mendoza, se frena ante la marca de Cerro, una mague, toca la pelota al medio para Rinaldo, pica Bonifacio, corta bien Milito, ahora que baja para dar una mano y por eso le aplauden, toca para Grimi, Grimi y el pelotazo arriba para Bou, va a cabecear esa pelota a Barzotini, está Bou, también le ganó Bou, está el gol, Bou, gol, 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 ¡Rar, rar, 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 pero cómo no lo vas a gritar cuando Bou recibe ese regalo de Barzotini y enfrenta a Navarro, había que tocarla nada más, el fantasma siempre está, el hombre de gimnasia lo supo rechazar, está el fantasma al que le gusta, Gustavo Bou, el fantasma de rar, 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 para abrir el marcador y poner arriba la academia, 33 minutos del primer tiempo, Racing comienza un camino de sueño, el sueño de también llegar a la punta, Gustavo Bou, el fantasma del área, para definir ante Navarro y decretar que Racing le gana gimnasia 1 a 0. Era una pelota frontal, como tantas, es más, casi sin problemas para dos centrales que llegaban primero, pero ni uno y el otro pudieron con Bou, ni uno y el otro pudieron encontrarle solución a esta pelota, Bou los hostigó y definió. 30 goles para Bou, 26º que marca con la camiseta de Racing, 17º por el torneo local, es el séptimo que marca en el presente certamen. Va quedándole a Nacho Fernández, tiene que abrir la pelota con oreja, pero decide jugar por el medio, para que se venga por este sector ahora a Mendoza, una media vuelta de Mendoza, está quedándose con la pelota, jugaba al medio para Nacho Fernández, corta Cerro, Cerro la hace una maga a mesa, toca atrás para Gastón Díaz, Gastón Díaz para Lolo, sale jugando Racing, y baja los aplausos de los hinchas, va para el huevo Acuña, menos de eso para Bou, pone bien el cuerpo ante la marca de Pouso, gana Bou por la derecha, se viene ante la marca de oreja, va a levantar el centro por abajo, levantó el centro, un gol, 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 Rásil, a todas vamos, a todas vamos, y como no ir, y en el área está Tito para el centro de Bowie, Noir, por el segundo gol para la Academia, gana Racing, el arranque del segundo tiempo 2 a 0, Tito Noir, lo hizo, lo hizo porque fue que Noir. Ignacio estaba en ataque, un pelotazo lanzado, parecía fácil para Pauzo, pagó su inactividad, cabeció para atrás, Pauze la llevó, un centro maravilloso, una diagonal estupenda, tanto de Milito como de Noir, Racing 2 a 0. Un optimista Tito Noir, no, porque le pasó bastante lejos, al menos la intención de pegarle estuvo, lo que pasa que el Epifí Barzotini fue en contra, aunque Tito se lo adjudicó él.